¡Suscríbete al canal! Los temas de actualidad, el mundo de la cultura, el espectáculo y la política son tratados a profundidad en Especiales Todelar. ¡Suscríbete al canal! Mirando al porvenir y ver que fui capaz de soltar lo pasado y vivir. Y aunque no volvieras a mí, las horas del mar... El saludo para todos los amigos oyentes de Todelar. Aquí llegamos una vez más con Especiales Todelar, con la música y con las cosas buenas que tiene precisamente la música para el mundo y para toda la gente que por supuesto es amante de este arte tan maravilloso. Estamos en Todelar, como siempre, originando 890M Radio Continental para todas las estaciones de Todelar en Colombia. También en la aplicación Tuning, que ustedes pueden descargar en su dispositivo móvil o en Tuning Radio, también en Internet. Así mismo en www.todelar.com en el mundo. En cualquier parte del planeta, usted disfruta de toda esta programación que tiene Todelar. Mi nombre es Jaime Cruz Mendoza, la producción digital del saludo profesional es de John Sánchez y hoy volvemos con la música. La música indudablemente tiene tantos matices para el que la hace, para el que la vive, para el que la disfruta, para el que la escucha. Y este arte tiene de pronto tantos ires y venires y tiene también tantos gustos en la gente y especialmente en el que la interpreta para entregarle lo mismo al que la está escuchando. Hoy tenemos algo maravilloso, hoy tenemos algo diferente. Lo que ustedes escuchan no es el arte de España, aunque cualquiera puede decir es esa raíz. Pero lo que ustedes están escuchando es la voz de una colombiana y esta colombiana es una cantadora que indudablemente poco a poco va escalando unos peldaños importantes en el mundo de la música y va dándose a conocer porque es que eso es lo que hace precisamente el artista, darse a conocer y mostrar lo que tiene para entregarle al mundo. Hoy nos va a acompañar en especial esto del arte, Clara Ross. El flamenco, el toque de España, una cantidad de cosas. Vamos a hablar de muchas cosas porque de pronto hasta me quedo corto en el conocimiento de todo esto, de los aires flamencos y todo lo que tiene que ver con lo mismo. Clara Ross, bienvenida a Especialista Oderar, ¿cómo está? Gracias Jaime, muy amable por la invitación y por permitirme compartir lo que hacemos con ustedes, con su público. Es un verdadero honor tenerla con nosotros, es un verdadero honor precisamente porque desde hace ya un tiempo vengo oyendo el nombre de Clara Ross. Y ya me han comentado de lo que venía haciendo, tuve la oportunidad de escuchar algunas de sus canciones y la verdad quedé maravillado con el talento, con la forma de expresar los mensajes, de dar a conocer el arte y precisamente estos ritmos que son tan autóctonos. Por eso, para nosotros es un honor tenerla hoy en Especialista Oderar, pero lo más importante es poder conocer un poquito más de Clara Ross. Gracias. Bueno, yo soy Clara Ross, soy cantadora flamenca. Por cosas de la vida, a través del tiempo, pues llegó el flamenco y me llamó y me tocó hacerle caso. Entonces, es una ruta que no es corta, que tiene su camino difícil y tiene mucha información que hay que estudiar y también una manera de ser, que es a donde uno también debe llegar a pertenecer un poco, porque el flamenco tiene un espíritu libertario y así mismo proyecta sus cosas y las propone. Sin embargo, como las cosas han cambiado tanto y ya no solamente vivimos por talentosos, sino entonces nos toca estudiar bastante y estar ahí y la pasión se vive a través de esas disciplinas. Claro, porque hay que, si hay gente que, la mayoría de gente, si con mucha preparación les quedan muy difíciles las cosas, imagínense el que no se prepara. Exacto. Pero a ver, Clara Ross, colombiana, ¿de dónde? Colombiana, bogotana. Bogotana. Rola, que lo rabia. Y entonces, ¿cómo es para que Clara Ross, esta bogotana, tenga esto para entregar? ¿Por qué el flamenco? Pues el flamenco, como les cuento, llega. Yo canté músicas diferentes desde mi casa. Vengo de una familia de músicos, por el lado de los Rosos, importantes, compositor, el maestro Carlos Rosos Manrique, mi tío, el maestro Alfonso Rosos, un gran cuerdista. Sí. Y por el lado de mi mamá, los Amudio, pues son cantantes y pues no me quedaba otra salida que aprender y beber de esa fuente, ¿no? Y de ahí salió mi deseo de estudiar música y con todas las cosas pues lo logré y estudié música en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Y de allí encontré a un maestro maravilloso, encontré a muchos, pero el más importante es el maestro Raúl González Numerado, que es un gran cantador de música llanera, quien hace una gestión importantísima para la música llanera a nivel de Casanare y Arauca y es una persona que está fortaleciendo al pueblo desde su trabajo, al pueblo llanero. Y yo vivo muy agradecida con él porque además de que es mi amigo, sigue siendo mi maestro, aunque no me ha vuelto a dictar clases. Ninguna clase. Pero el maestro sigue dándome enseñanzas desde la distancia y yo por eso lo quiero tanto, ¿no? Pero con el maestro aprendió a cantar música llanera. Aprendí a enfocar el canto hacia el cante, es decir, a volverme cantadora, a entender que ya después de haber cantado boleros, bambucos y cosas de la familia y cosas normales de nuestra tierra. Todo eso lo cantaba en la casa. Claro. Música de Colombia. Y en las experiencias que tenía con la música, ¿no? Sí. Pero cuando uno entra a la universidad y aprende a ver el mundo desde otra perspectiva, o desde una primera importante perspectiva, la cosa se pone muy buena cuando lo conozco a él. Y entonces él me enseña los pasos más importantes para cantar recio, para cantarle a la tierra. Sí. El cantador es distinto al cantante. Correcto. Sí, en la música llanera se habla, por ejemplo, del cantar recio. Cantar recio. Los cantantes de música llanera se distinguen por eso, los que cantan recio, como hay el otro que canta otros ritmos que tienen que ver con la música llanera. Que son más ligeros. Exactamente. Sí, señor. Y canta el pasaje y todo esto. Claro. Bueno, y entonces comienza ya ese gusto y definitivamente ese enfoque por ser cantadora, pero ¿cómo llega el flamenco? El flamenco llega, desde la adolescencia empieza a llamar la atención, llamarme la atención el flamenco y empiezo a escucharlo, ¿no? Sí. Pero cuando ya entro a la universidad también hay una experiencia importantísima y es que conozco a Anzu Hermansipe, con quien compartí el escenario durante 17 años. Entonces, con él tuvimos un grupo que duró mucho tiempo, a ese grupo llegaba gente, de ese grupo partía gente, hacía sus grupos nuevos, etc. Es decir, fue importante, fue un sitio en el que crecimos mucho, él y yo, y él había estudiado guitarra con el guitarrista de Mártires del Compás. Entonces, él me daba una información, yo le daba otra porque yo era muy curiosa y así, y así. Entonces, fuimos creciendo y la vida nos fue llevando a encontrarnos con gente, con personas, con cosas que tienen que ver con el flamenco y presentarnos gente importante también con la que pude tener algunas conversaciones, talleres, charlas, ¿no? Y, bueno, ahí vamos en esta ruta. ¿Y cuánto tiempo ya con el flamenco? ¿Ya cuánto tiempo? 17. 17, 18. Hace ratico, sí. Claro, es un tiempo importante ya para haberse... Sí, sí. Claro que cuando uno empieza, uno lo ve tremendo, eso queda lejísimo, ¿no? Pero luego se va acercando uno y queda más lejos. O sea, esto es durísimo, ¿no? Bueno, Clara Rosso ya tiene un trabajo, un trabajo que incluye siete canciones y en las siete canciones encontramos que son siete canciones, composiciones de Clara Rosso. Sí. ¿Siempre ha habido también eso de la composición? Sí, lo que pasa es que como esto es un ejercicio, en ese ejercicio yo estoy ahí, es decir, empezando. Yo tengo varias composiciones, a todas les tengo su afecto, su respeto y su cariño y su agradecimiento, claro. Pero en realidad la gente que ya está más ejercitada en este campo, pues lógicamente hace una canción en tres segundos y porque sí, no necesita nada más. Yo estaba un poco presionada emocionalmente cuando hice este disco, así que era muy sencillo. ¿Verdad? Sí, era muy sencillo sacar esa información. Lo que me dolía lo ponía como en el otro lado y lo mencionaba de una manera más luminosa para poderme ir sanando también, ¿no? Ya. Sí. La canción con la que comenzamos hoy señalaba Soñando desperté. ¿Tiene alguna historia especial? Soñando desperté, claro. Cuando uno está dormido, ¿no? Pensando que las cosas pueden mejorar y que las cosas pueden mejorar. Y pues en realidad había era que tomar decisiones y no tener miedo, ¿no? Y así, mira, si miramos bien el disco, entonces Chispa Divina es como que es el nombre del disco. Chispa Divina también es aquella luz que uno sabe que tiene, pero que uno le lleva a la contraria porque uno cree que lo que pasa afuera es lo que es la verdad, ¿sí? Y no, lo que uno siente de dentro es la certeza y es a través de ella por donde uno se tiene que mover. Pero para entender eso me costaba trabajo aceptarlo hasta que ya lo conseguí, ¿no? Es como toda la vida de todas las personas. Es inspirarse en los propios sentires de la vida para poder componer una canción. Claro que sí. ¿Quién es el señor? ¿Cómo se llama ese señor? Mario Martínez. Mario Martínez, me suena, me suena. Mario Martínez, aquí está Mario Martínez conmigo en la cabina. Afortunadamente, soy muy afortunada porque él ha sido mi amigo y me ha colaborado en los inventos. Nos conocimos hace dos años más o menos con Mario y es una persona maravillosa. Además, sus padres, sus familiares son músicos, compositores muy importantes. Y ellos son amigos o fueron amigos de mis tíos por el lado de los Rosso. Y resulta que los Mancipe también eran amigos, los Mancipe, o sea, los familiares de Ansor, el compañero que tuve yo con el grupo que tuvimos antes. Él también, su familia también era amiga de, es decir, clanes, son clanes, ¿no? Sí, claro. Que se encuentran. Y es curioso que el flamenco sea, de nuevo, quien hace que esto, que los hijos que estamos allí, que salimos de estas familias, pues nos encontremos, pero qué raro que sea a través del flamenco. Y son una sola familia alrededor del flamenco. Es extraño. Mario Martínez, bienvenido al micrófono de Toderar. ¿Cómo le va? Muchas gracias, bien, Jaime. Ah, bueno, me alegra mucho. Qué bueno tenerlos por acá. ¿Cuánto tiempo en la música? En la música, no, yo creo que unos, profesionalmente, digamos, yo creo que unos 25 años, por ahí más o menos. Pero se puede decir que toda la vida. Toda la vida, sí. Pues yo desde la cuna, pues mi familia, provengo de una familia netamente musical, sobre todo, pues de la región andina, yo soy hijo de uno de los integrantes de un dueto muy conocido que hubo hace un tiempo. Los hermanos Martínez, ellos... Claro, de música colombiana. Sí, ellos, pues, imagínense, tuvieron más de 50 años de vida artística. Sí, señor. Yo, pues, desde muy pequeño me inculcaron la música colombiana y el gusto por la música. Y de por sí mi papá me abrió como la mente hacia todos los géneros musicales. Entonces, me fascina todos los estilos musicales. Me gusta, me parece que cada uno tiene mucho que aportarle a uno, entonces... Es que el que es músico tiene eso, ¿no? Tiene esa sensibilidad, precisamente. Sí, y a mí, pues, los sectarismos, poco en esa parte. Yo soy muy abierto a toda la música. Me parece que toda la música bien hecha es válida. Por supuesto. Y entonces, claro, yo desde muy pequeño empecé con la música. Y, pues, sí, efectivamente mi papá era el tiplista y la segunda voz del dueto de los hermanos Martínez. Ellos, pues, eran muy representativos sobre todo de la región de Santander. Y también mi familia, pues, también por lo general muy musical. Hay primos que interpretan el tiple, mis hermanas cantan. En fin, es muchísima la gente de la familia que está metida en el cuento de la música. Y se interpreta muchos instrumentos también. Sí, pues, digamos, el fuerte mío es la guitarra, algo de bajo, tiple también. Ya. Cuatro, también por ahí algo. Pero, digamos que no así muy profesionalmente, ¿no? Ah, bueno, pues, nosotros queremos que suene precisamente las cuerdas a esta hora. Y queremos que nos llegue una canción de Clara Rosso. ¿Qué tema podemos interpretarle a nuestra audiencia hasta ahora? Bueno, nosotros con Mario hemos elaborado un trabajo lindo hace un tiempo para acá. Desde hace un tiempo para acá. Y tiene que ver con mezclar, respetando las raíces y las expresiones del flamenco. Que hemos querido que el público se acerque a nosotros y nosotros podemos acercar al público, sobre todo. ¿Y eso cómo se hace? Con unas canciones más conocidas por la gente. Y entonces tenemos este tema, este bolero del maestro Armando Manzanero, que nos gustaría cantar para ustedes. ¿Cuál? Contigo aprendido. Ah, maravilloso tema. Uy, qué bueno, escuchémoslo. Entonces, este tema, aquí en Especiales Todelar, Clara Rosso, y nos acompaña con su talento. Chao. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Contigo aprendí. Aprendí. Que la semana tiene más de siete días. A ser mayor a ser mayor a ser mayor a ser mayor a mí con toda esa alegría y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Contigo aprendí. A ver la luz del otro lado de la luna. A ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Contigo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas bellas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací Y al día en que te conocí Contigo, contigo yo aprendí Este aplauso no suena tan fuerte porque solo estoy yo como fui Pero miren, de verdad que es maravilloso Una cosa puede ser para los amigos oyentes estar escuchándolo Y otra cosa es tener cerca a Clara Rosso Interpretando esa canción como que de verdad uno se traslada a otro lado Maravilloso, maravilloso Yo me siento igual cuando me acompaña en la guitarra Mario Martínez Porque te lo digo sinceramente ¿Qué transmite? ¿Confianza? Uno sin músicos buenos no es nada Eso es un equipo, ¿no? Sí, es un equipo, pero sigamos más allá La cosa es que sí, es un equipo Pero si falta un cantante Bueno, la banda se organiza Y reestructura la situación Pero si al cantante le falta la banda O le falta su guitarrista, su músico Es decir, no existe O sea, más que un equipo es el complemento Es decir, es que es la sangre de todo Sí, claro, no, pues maravilloso lo que acabamos de escuchar Pero yo no sé si de pronto termine incomodando lo que voy a decir Pero ¿por qué me acordé de Rosario? No, para nada Sí, es que Rosario es fantástica Además tiene de un linaje importantísimo Claro Tiene de semejante par de papás que le dio la vida La maestra Lola Flores y su esposo ¿Cómo se llamaba este hombre? El papá de Rosario El pescadilla, el pescadilla Y la bobadita de hermano compositor que tuvo Tremendo compositor que compuso rock, blues, pop Con España en esa época tan importante Hizo una ruta, la marcó y mucha gente sigue esa ruta Y Lola, la hermana Lolita que tiene una voz divina Fantástica De inmediato No sé, a escuchar y a tener aquí cerca a Clara Rosario Pensé en Rosario Ay, muchas gracias Y claro Yo admiro mucho a Rosario De ese estilo, ¿no? Por el estilo, ¿no? Maravilloso Con la gran diferencia de que aquí Clara Rosario es cantadora Y que la tenemos indudablemente mostrando esos dotes maravillosos ¿Cómo fue eso en el año 2004? De haber participado De compartir escenarios con músicos del jazz Sí ¿Cómo fue eso? Sí, tuve la oportunidad de compartir con, estando con el grupo Calé Flamenco El grupo que teníamos con Ansu Ormancipe Ahí compartimos con Kent Biswell Que es una figura importantísima de la guitarra jazz del mundo Es colombiano Él es del banco, Magdalena ¿Él es colombiano? Sí, Kent Biswell es colombiano No, no lo sabía, si he escuchado Estuvimos con Alex Morales en la percusión Un gran percusionista Fue compañero nuestro de la universidad Y es un amigo maravilloso también Y con Germán Pinilla Que es el armonicista más importante que hay en Colombia Maestro de la armónica Y hicimos ese ensamble Y entonces tocábamos bulerías Yaceadas pero de una manera maravillosa O eso creíamos O eso hacíamos sentir Es decir, nos iba muy bien Ese grupo de jazz Que pudimos conseguir Flamenco Jazz Interesante Bueno, pues maravilloso Todo esto lo estamos viviendo hoy Con este especial Con Clara Rosso Que nos está acompañando hoy aquí Y pues también la presencia de Mario Martínez Con su música indudablemente Que como ella dice Es el gran complemento Para poder realizar el trabajo Escuchemos algo de este trabajo De este trabajo de Clara Rosso ¿Cuál canción escuchamos? Me gustaría que pusiéramos paisaje ¿Paisaje? Sí Bueno, entonces escuchemos paisaje Y vamos a seguir conversando con Clara Rosso Hoy en especial Estoderar Sol que baña mi paisaje Sol que baña mi paisaje Distintos tonos de verde Es el paisaje Sol que baña mi paisaje Sol que baña mi paisaje Distintos tonos de verde Distintos tonos de verde Es el paisaje Sol que baña mi paisaje Sol que baña mi paisaje Y ahora le canto porque Y ahora le canto porque Y ahora le canto porque Tierra, la de mi planeta De colores en la vista desde el cielo Tierra, la de mi madre Una tarde parió mi sino Y en la ruta quedé comprometida Conocimiento de luz Llegó a mi vida Tierra, la de mi madre Y ahora le canto porque Tierra, la de mi madre Y es por ti por quien vivo Planeta, paisaje, sol Inserio, que o.com Tierra, la de mi madre Y ahora le canto porque Tierra, la de mi madre Y ahora le canto porque Vily una vez Día así que Se ve mirar ¡Voy无vi ¡Gracias!